Música Y cuando te vi, no podías pasar Poco a poco por entre las puertas Y tu corazón era una incisión Solo una palabra entre otras quietas La noche y el sol, las ruinas y el mar Podían quedarse, podían extraviarse Todo el universo era tu hogar Música Y cuando me fui, aún podías andar Gracia encarecida de dos piernas Decías adiós, decías que tal Y nos despedimos como a setas Y habrá algún lugar, para pernoctar Ya que nos divide, deja que te olvide Para conocerte una vez más Y nos fuimos olvidando Del calor y los fracasos Se extendieron como brazos No hay borracho más borracho Y no hay ciudad, no hay ciudad Y no hay ciudad, no hay ciudad Pedías piedra, no hay ciudad Y no hay ciudad, no hay ciudad Cómo no pedirte que entendiera Y tu corazón, pedazo de sal, irreconocible en la vidriera No habrá tentación, no habrá una arcena para hacerte libre Déjame decirte, todo el universo andaba mal Hemos ido recorrando, poco a poco los retazos El pasado es un muchacho que nos sonríe descalzo y nos exigió felicidad